La piel cubre todo nuestro cuerpo, pero su color varía de persona a persona. Para entender por qué, necesitamos mirar en el interior de sus capas. Las células de la piel y sus aliados, el pelo, el sudor y las glándulas sebáceas, forman una primera línea de defensa contra el ambiente circundante. Cada una de las tres capas principales de la piel es una comunidad distinta de células con diferentes funciones. Para entender qué le da su color a la piel, debemos centrarnos en la capa más externa, la epidermis, y en dos tipos celulares importantes, queratinocitos y melanocitos. Los queratinocitos son las células que conforman la superficie de la piel y son la primera línea que recibe los estímulos del ambiente. En la capa más profunda del epidermis, justo en la base de la capa, encontramos a los melanocitos. Estas células, con forma de estrella, producen el importante pigmento llamado melanina. Hagamos un acercamiento al interior de un melanocito para ver cómo funciona. La melanina se produce por todo el melanocito dentro de compartimientos parecidos a esferas. Estos son los melanosomas. Las reacciones químicas dentro de los melanosomas convierten el aminoácido tirosina en melanina. La proporción de los dos tipos principales de melanina que se producen, un tipo rojo amarillento y otro tipo negro pardusco, la cantidad total de melanina en cada melanosoma y el número de melanosomas en la epidermis, varían de persona a persona y determinan su color de piel. Los melanosomas son las fábricas de melanina dentro de los melanocitos. Pero para que la melanina haga su trabajo, los melanosomas deben ser transportados a los queratinocitos, a través de las prolongaciones largas de los melanocitos. Dentro de los queratinocitos, algunos melanosomas forman una cubierta alrededor del núcleo celular. La melanina dentro de los melanosomas absorbe la energía ultravioleta de la luz solar, lo que reduce la cantidad de radiación ultravioleta que llega al núcleo y, en particular, al ADN dentro de él. La radiación ultravioleta puede causar mutaciones en el ADN que pueden causar cáncer. Cuando aumenta la radiación ultravioleta, se incrementa la producción de melanina y se transportan más melanosomas a los queratinocitos. La mayoría de las personas puede adaptarse a una mayor exposición solar al aumentar la producción de melanina y broncearse. Pero su herencia genética determina tanto el color natural de su piel como qué tanto se puede broncear. El combate del sol Gracias.